Hola chicos, buscas una furgoneta, un turismo, un vehículo camper y no quieres homologarla y no quieres que se vea ni que pase desapercibida, esa es tu furgoneta. Renault Kangoo, Maxi Kangoo, diesel, etiqueta C y aspecto por fuera, totalmente turismo, no aparenta nada, pero dentro encontraremos un módulo EISI que no precisa homologación porque se conecta a mano, no necesita de anclajes ni tornillos ni nada. Entonces, seguidme que os enseño. Aquí veis lo que es el colchón con viscoelástica, los térmicos con bolsillero que venís por aquí al lado y luego ya con estos acabados nuevos de olivo, cocina y el sistema de bloqueo que os quiero enseñar un momentito rápido en qué consiste. Estamos en una cuesta, estamos cocinando, si no tuviéramos este sistema, se nos iría para adentro. No las dejen escapar porque ya sabéis que vuelan estas furgonetas. Toda la info aquí abajo y comentarnos qué te gustaría, qué tendrías, qué le pondrías de más, qué es lo que tú te gustaría en tu furgoneta.